... Vamos de una vez a plantear el tema. Conocemos la información. En Estados Unidos, organismos reguladores aprobaron la regla Volcker, que busca limitar la especulación de los bancos responsables, dicen, de la crisis sistémica del capitalismo que inició en el año 2008. Por ahí vamos. La ley entrará en vigor en el año 2015, y con ella la Reserva Federal busca limitar los riesgos excesivos tomados por las instituciones de depósitos y sus filiales. Las autoridades buscan impedir que grandes bancos tomen posesiones riesgosas cuando sus depósitos estén respaldados por el Estado. Estas movidas especulativas por parte de los bancos aprovechando el dinero de sus clientes han sido consideradas uno de los desencadenantes de la crisis. La ley Volcker tiene su antecedente en la ley Don Frank, puesta en marcha a mediados del año 2010, y que pedía mayor transparencia para terminar con los abusos de Wall Street. Sin embargo, la ley no limitó el tamaño de los conglomerados financieros y solo condicionó las adquisiciones de nuevas entidades que pudieran hacerse en el futuro. La ley Volcker afectará a los grandes bancos con activos consolidados de más de 50 mil millones de dólares, que no podrán realizar actividades especulativas de riesgo con los ahorros de los clientes en beneficio propio. La reglamentación además prohíbe también a los bancos poseer o participar en fondos de colocaciones o fondos especulativos. Resalta el caso conocido como la Ballena de Londres, en el que un operador bursátil de JP Morgan Chase apostó a posiciones insostenibles, provocando una pérdida de 6.200 millones de dólares. Destaca que la regla Volcker cuenta con numerosas excepciones. Los bancos podrán realizar estas operaciones si demuestran que las mismas están destinadas a protegerse de riesgos identificados. También podrán realizar operaciones con bonos gubernamentales, y los bancos extranjeros podrán continuar haciendo negocios por cuenta propia fuera del territorio estadounidense. Y profundizando un poco más, tratemos ahora de entender este concepto, de entender por qué los analistas están hablando y considerando que esta economía ficticia supera, y por mucho, a la economía real. ¿En qué nos afecta? ¿En qué nos toca? Según estimaciones del Banco Mundial, el sector financiero global alcanza unos 255 billones de dólares. Esto significa 3.7 veces el Producto Interno Bruto Mundial. Si a esto se añade el valor de los derivados financieros y las operaciones extra bursátiles, la relación entre la economía real y la economía financiera es de 18 veces. La economía real ha sido desplazada por la ficticia si se toma en cuenta que el Producto Interno Bruto Mundial es de 70 billones de dólares, y la economía financiera alcanza los 1.277 billones de dólares.